¿Cómo podemos definir en términos simples una asamblea constituyente como una forma o mecanismo de cambio constitucional total en el cual el pueblo o los ciudadanos eligen a ciertos representantes de manera territorial o nacional y estos representantes van a participar en la elaboración de una nueva constitución? Ahora, puede haber un mayor o menor grado de participación de la ciudadanía en el contenido mismo de esta constitución. Sería conveniente hoy en Chile una asamblea constituyente porque, como he mencionado en otras ocasiones, nunca en Chile ha habido un proceso democrático y abierto a la ciudadanía para elaborar una constitución. Siempre las constituciones en Chile han sido generadas ya sea en contextos de violencia política o después de golpes de Estado o a través de las cúpulas políticas o empresariales del país. Esta sería la primera vez en la historia de Chile en la cual la gente participa de manera más o menos abierta en la elaboración de su Carta Fundamental.